Hay políticos que son muy jodidos de describir. Así que aquí en la posta XXX quisimos preparar un espacio para definir a gente como este señor. ¿Quién es este señor? Primero, esto se llama el RAP. Es la Real Academia de la Posta. Es tratar de hacer una argumentación y una construcción profundamente académica, conceptual, intelectual. ¿De quiénes son nuestros políticos? ¿Y qué términos del diccionario nos ayudan a construir, entender la profundidad y complejidad de sus personajes? Este señor hizo noticia esta semana por convertirse en el presidente de la Conalle. Representa al ala radical de la Conalle. Se llama Leonidas Issa y ahora tiene el poder de movilización del movimiento indígena. ¿Cómo lo describes tú, Luis Eduardo? Evidentemente, Leonidas Issa es, para empezar, un campesino. ¿Ya? Es un campesino, tanto es así, que es el líder del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi. O sea, es... Es un campesino. Es un campesino. Es un campesino. Líder de los campesinos. Ahí está, Leonidas. Sin lugar a dudas. ¿Qué más, Leonidas? Leonidas también es un anarquista, ¿no? Un tipo que cree que el Estado es un estorbo, que cree que el movimiento indígena tiene que tomar por asalto el poder. Este es un anarquista en todo el sentido de la palabra, que cree que el descontrol en las calles puede ser mejor que el control desde la institucionalidad. Este no entiende lo que son las instituciones, salvo que sea para quemarlas. Y dentro de esa misma... Esa misma rama de su personalidad, él es un tipo que lucra y vive de la bronca, ¿ya? De la polarización, del conflicto, no de la armonía. Él es relevante en el sentido político... Él es un bronquista. ...mientras se pueda mantener como un bronquista. Este, en realidad es... Es un bronquista. Un bronquista de la política. Bronquista. Dale con su bronquista. A bronquista. Ahí está, Leonidas. Efectivamente, pero no solo es un bronquista, ¿no? No, bueno, Leonidas quizás se ha caracterizado por ser... Vamos a darle algo positivo. Leonidas es relevante en el tablero político. Sin duda es relevante. Tremendamente relevante, porque el señor no solamente dirige a Conayez, sino que probablemente en el gobierno de Guillermo Lazo lo vas a ver como el gran opositor y defensor de las causas sociales, sindicales y de los derechos de las clases bajas y populares. Él cree que es el sol alrededor del cual van a gravitar las luchas populares. Viste que lindas me salen a mí las frases. Sí, sí. Sale poético, ¿no? Pues es que yo soy... Es el poético, hablando del tumbacasa con patas este. Yo soy un tipo de... ¿Qué más, Leonidas? A ver, yo creo que es un tipo obsesivo. Es un tipo obsesivo. Es una persona que se radicaliza y que se obsesiona en sus temas. Entonces el man es, no puedo llenar mi tractorcito de diésel barato y diésel barato. Dice, quema, quema, quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, 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 quema el país, diésel barato, diésel barato, quema, quema. Y al final luego también dice que es ambientalista, pero quema, quema, quema el diésel barato. Y finalmente es una persona obsesiva. Sí, es una obsesiva. Sí, más bueno. Y finalmente lo que es en realidad el señor Leonidas Issa es un narcisista. Ahí, en la cara, Leonidas. Ahí. Leonidas Issa es un narcisista, un tipo que cree que es más importante que todos los demás. Un tipo que cree que es su prioridad, que él es la prioridad del Estado, que todos los demás nos tenemos que joder porque al señor no le gusta el precio del diésel, porque al señor no le gusta cómo están las cosas. Entonces cuando al señor no le gustan las cosas, que se jodan 17 millones de ecuatorianos porque don Leonidas quiere ir a quemar la Contraloría. Efectivamente. ¿Por qué no te quemas tú, Leonidas? Efectivamente es una figura extremadamente personalista dentro de la Conalle. Este tipo es un guerrillero, viejo. A este lo que le falta es un arma para armarte la guerrilla. Sí, pero lo que pasa es que se lo dejó ascender precisamente por la miopía del gobierno. Acuérdate que el gobierno... El gobierno creía que no iba a ganar. Dos días antes de que este venga y barra las elecciones de la Conalle decía... Ni cagando, dice, va ganando Leonidas Siza. Ni... ya me vale un carajo. Ni cagando, va ganando Leonidas. Ni cag... Párale, párale, que es mi plata también. Me necesito pedir un crédito que lo van con el jefe. Oye, pero no sé si te has dado cuenta que con todas estas definiciones sale la definición perfecta de Leonidas, ¿no? No, no sé cómo, cómo... Ponme ahí la definición perfecta de Leonidas para que la gente la vea. ¿Dónde dice? Sí, ¿no? Si lo lees bien, ahí está. Ahí está. Eso es Leonidas. No, yo no... Ahí yo leo claramente seis conceptos de altísima profundidad que construyen el imaginario colectivo sobre este personaje de enorme relevancia pública. Este va a ser el gran opositor del gobierno, seguramente. Yo sostengo de que Rafael Correa vale paloma al lado de este tipo. No, paloma era legal. Ya me están robando. Aquí me corrí del sonido. Claro, Fernando Alvarado le ha dado el botón. Oye, ¿qué es? ¿Por qué este tiene capacidad de movilización, tiene capacidad de generar este discurso? Ajá. ¿Tiene financiamiento inagotable y sospechoso? Espérate, espérate que el gobierno está inteligente que le quiere entregar el Congopi, que es la asociación que reúne las prefecturas, al movimiento indígena. La AME, al movimiento indígena. Y esto no es una institución, son 20 palos para financiar quemadas en la Contraloría. Sí, o sea... Brillantes, brillantes. Efectivamente, y él va a poder articular y además puede conseguir el financiamiento de tres vías, que es el financiamiento internacional, dinero sospechoso, don Nasa... Sí, don Nasa. Don Nasa, está llamando a la... Dime que sea don Nasa, por lo menos esta vez. ¿Me metiste con don Nasa que presta plata? Es casi colega. ¿Qué fue, Jorge? ¿Aló? No. No, que va. Ya, ya, ahorita mismo se acabó esta vaina. Se acabó, se acabó, presidente. No, yo entiendo. Usted tiene cosas importantes que hacer, yo sé. Ya, ya, presidente. Que es muy larga tu vaina, dice. Y dice que don Nasa es colega, dices. Que don Nasa es colega y que Lourdes quiere ver la novela. Y que Lourdes ya quiere ver la novela. Bueno, estas han sido las noticias más importantes. Primera semana. Primera semana de la posta triple X. Y la última. Este, según dice el jefe. Me dio lo mejor reglas yo. Claro, vamos a ver qué dice el jefe. Y cada semana, 21 horas, el análisis de las noticias. La verdad más allá de las noticias. Esperemos que esta primera experiencia, la primera siempre duele. Sí. Este, pero luego, tú le agarras el gusto. Entra suavecito. Tú le agarras el gusto que esa cosa entra y sale, entra y sale, entra y sale. Nos vemos el domingo de la próxima semana a las 9 de la noche. Live TV, TC Televisión, las noticias, pero sobre todo. La verdad. Sobre todo la verdad. A ti. Chau, 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 chau. Chau. Chau.